Ecuador y Venezuela igualaron 0-0 en Maturín en el marco de esta quinta fecha de las eliminatorias sudamericanas. Hay mucho por analizar muchachos. Hay un montón de cosas que quiero decir a lo largo de este video. Quiero hablar por ejemplo de Félix Sánchez Vaz y lo que pude observar del entrenador español en los 90 minutos de juego. Quiero hablar también de varios matices tácticos que pude evidenciar en la tri en todo este partido. Pero antes de profundizar y de arrancar con todo el análisis, te quiero invitar como siempre a que te suscribas a mi canal de YouTube si aún no lo has hecho. De igual forma también te invito a que me sigas en la cuenta de Facebook y por último te pido el favor de que le des like, de que le des me gusta a este video. Te agradezco por tu apoyo incondicional y sin más preámbulos rápidamente comencemos a hablar del partido, que al fin y al cabo es a lo que vinimos. A ver, objetivamente lo de hoy en cuanto al resultado no fue un mal negocio. Claramente uno siempre quiere ganar por encima de un empate, ¿no? Pero sacar un punto en territorio venezolano contra esta selección venezolana que definitivamente no es la misma que en eliminatorias pasadas, porque esta Venezuela luce como un equipo más sólido, más establecido, tiene una idea de juego que repite partido tras partido, tiene un técnico más que serio, como lo es Fernando el Bocha Batista, y bueno, en todo este contexto que estoy describiendo, repito, sacar un punto no está mal me parece a mí, pero la preocupación hoy por hoy por Ecuador no pasa tanto por el resultado de este partido. Yo siento que pasa mucho más por el funcionamiento del equipo, porque Félix Sánchez Vaz no puede todavía, en la quinta fecha de eliminatorias, encontrar un funcionamiento óptimo para la tri. Y esa es una realidad innegable, incuestionable. Ni el defensor número uno de Félix Sánchez Vaz te podría decir lo contrario. Este equipo no juega bien, y es algo muy evidente. Y ya contra Bolivia lo habíamos visto, a pesar de que Ecuador ganó ese partido, contra Colombia en Quito también, y hoy contra Venezuela lo confirmamos. Ecuador tiene todavía mucho que trabajar. Para mí hoy Ecuador, desde el punto de vista defensivo, en medio de todo se la bancó, supo aguantar. Por ejemplo, William Pacho lo anuló completamente a Salomón Rondón, por los tres carriles internos del campo de juego. De hecho, para mí Pacho fue el mejor de Ecuador en todo el partido. Quizás también acompañado de un muy buen segundo tiempo que hizo Moisés Caicedo. Pero el más regular en los 90 minutos, el mejor, el más consistente, fue William Pacho. Y en ciertos momentos pasó lo que advertimos ayer, y es que a Venezuela le gusta el juego directo. Y le gusta sobre todo el juego directo con transiciones por los carriles externos del campo de juego, para aprovechar la velocidad de sus extremos, de Soteldo por un lado y de Samuel Sosa por el otro. Venezuela intentó esto en varios momentos del partido, especialmente en el primer tiempo, y Ecuador en medio de todo supo soportar, supo resistir. Nunca dejó que Venezuela con esa velocidad por fuera lo pudiera romper. Así que Ecuador, repito, defensivamente se la bancó. Ahora, ¿dónde estuvo el problema del funcionamiento principal para mí en lo ofensivo? Porque Ecuador ofensivamente tuvo dos cosas que fueron muy notorias. La número uno, el aspecto número uno, fue un equipo que careció de profundidad. Y careció de profundidad también en parte por culpa del técnico, perdón. Porque Félix Sánchez Vaz configuró hoy un equipo que priorizó el control de la pelota y el buen trato de la pelota en corto por encima del cambio de ritmo. Y al final del día el fútbol es complementario. Si vos quieres tener un equipo que tenga varios mediocampistas que sepan tratar la pelota y que tengan habilidades para filtrar pases progresivos, también debes contar en tu plantilla con jugadores que jueguen más arriba y que tengan la velocidad suficiente para poder aprovechar esos pases. Para poder meter un desmarque de ruptura, generar un mano a mano y aprovechar ese pase que le están dando desde atrás. Jugadores con velocidad, jugadores con capacidad de rompimiento. Y esto último Ecuador no lo tenía. Solamente tenía jugadores de buen trato de pelota en el mediocampo. Entonces, claro, en más de una oportunidad a lo largo del partido, Ecuador tenía la posesión, trataba bien la pelota en zona 2, pero cuando de pronto llegaba el momento de generar alguna oportunidad de gol, no había profundidad. Estaba la rola de Rodríguez arriba completamente solo, sin apoyo, sin acompañamiento. Es más, la prueba de esto es que en más de una ocasión veíamos que Kevin Rodríguez, para poder entrar en contacto con la pelota, salía de la zona de 9, porque si se quedaba como 9, ni le llegaba. Salía de la zona de 9 e iba a los costados. Y recibían los costados. Y cuando eso pasa, porque a veces sucede eso, lo ideal es que llegue algún otro jugador que ataque el área. Si tu 9 sale, alguien más tiene que entrar. Ya sea Sifuentes, pero es que el problema es que Sifu no es un media punta. Hoy en el 4-2-3-1 Sifu estaba de media punta, pero Sifu es más un volante, de primera línea, no es un delantero. Y se notaba mucho. Félix Sánchez Baldo puso a Sifu en una posición que quizás no sentía tanto. El zorro sornosa de pronto podía atacar esa posición, pero estuvo muy inactivo en todo el partido. Y de resto yo no veía a quién más, porque de pronto Kendri, Moisés, Franco, estaban más concentrados en la elaboración. En filtrar el pase. Pero quién lo recibía, repito. Y si salía el 9, Rodríguez a un costado, ¿quién entraba a atacar el área? Nadie. No había cómo generar un desequilibrio a favor de Ecuador en la zona 3 de la cancha, en el área venezolana. Para mí eso fue un problema que tuvo la trilla en todo el partido y que fue un problema que nació de una idea mal preconcebida por parte de Félix Sánchez Vaz. En el fútbol, para cerrar esta idea, todo es complemento. Tengo buenos pasadores, tengo buenos creativos. ¿Quién va a definir? ¿Hay un solo 9? Contra 3 o 4 venezolanos, claramente no va a alcanzar, no va a ser suficiente. Tengo que acompañarlo con otros jugadores que tengan la habilidad de también meter desmarques, tener buena velocidad, romper, y ahí sí voy a tener un ataque más balanceado. Buenos pasadores, buenos creativos, buenos jugadores que rompan arriba. No fue así. Entonces, bueno, careció de profundidad Ecuador. El segundo problema a nivel ofensivo de la trilla en ese partido es que en las pocas veces donde de pronto sí pudo generar algún tipo de peligro, careció de precisión. Por ejemplo, Moisés en el segundo tiempo, cuando se inspiró y decidió casi que ir a ganar el partido solo, le filtró una muy buena pelota a Sifuentes y lo dejó mano a mano. Sifu pateó como debía patear, pero atajó muy bien Romo. Si de pronto ahí Sifu hubiera tenido más habilidad goleadora propia de un delantero, quizás hubiera podido meter ese gol. Pero de pronto faltó un poco esa definición, esa precisión en la estocada final. También tuvo una al inicio del segundo tiempo Moisés donde robó con una presión, en palo la tiró por arriba y estuvo muy cerca. Con un poco más de precisión, quizás hubiera sido gol. En el primer tiempo Ecuador hace un gol que se lo anulan desde mi perspectiva mal anulado. Son esas jugadas que hoy por hoy están de moda también, ¿no? Que como que te trazan la raya en la televisión, vos evidentemente ves que el jugador está habilitado porque la raya lo muestra habilitado, pero por algún motivo que yo no logro comprender todavía, acaban sancionando fuera del lugar. Y esto pasa en múltiples partidos. El otro día mi equipo acá en Colombia, al Deportivo Cali, le pasó exactamente lo mismo. Hubo una jugada en la cual hubo un gol, el jugador estaba completamente habilitado según la toma de la televisión. Yo no sé en el bar que estaban viendo, pero dieron offside igual. En la Liga Argentina he visto varias jugadas similares. Mejor dicho, es parte del fútbol moderno, pero desde mi perspectiva es poco coherente. Pero bueno, ese es mi punto. Ecuador, ofensivamente, todavía el funcionamiento no le está dando. Yo pedía que elaborara más en corto y elaboró más en corto, pero hizo falta arriba más acompañamiento para la Rola Rodríguez y más jugadores que fueran delanteros de verdad para generar más peligro en el área venezolana. Careció de peso en el área rival este equipo de Félix Sánchez Paz. Paso a el punto siguiente de este análisis y es ya de pronto hacer un análisis más cronológico del partido. Entonces, bueno, por ejemplo, del minuto 1 al 20 me parece que fue el mejor lapso de Ecuador en los 90 minutos cuando recién comenzaba este partido porque vi un equipo que hizo una buena salida de juego con los dos centrales Félix Torres y Pacho encontrando destinatarios, encontrando líneas de pase, con Moisés recibiendo, con Franco recibiendo, con Sifu recibiendo, con Kendrick que partía pegado a la raya pero a veces interiorizaba, también recibiendo. Y bueno, de esa manera Ecuador lució relativamente bien en el partido. Del minuto 20 al 45 en el primer tiempo, Venezuela reacciona y la selección venezolana es como que le quita la posición a Ecuador y comienza a ver si de pronto genera algo y de esa manera el trámite, el partido, se equilibra. Ya no hay tanta superioridad posicional de Ecuador, ya no se ve Ecuador tan encima, tan agresivo, sino que el partido se ve un poco más balanceado, un poco más 50-50. Venezuela de esta manera pues trataba de aprovechar lo que decía ahorita, la velocidad con Sotelto, la velocidad con Samuel Sosa, Ecuador partiendo de ese 4-2-3-1 que lo mencioné ahora, que para defender se convertía en un 4-4-2 o a veces en un 4-5-1 dependiendo de dónde se parara Sifuentes, de si se paraba a la altura de la rola Rodríguez y quedaba el 4-4-2 o si retrocedía un poco más y se paraba cerca a Franco y a Moisés Caicedo y ahí quedaba más bien un 4-5-1 pero de esa manera se manejaba la defensa posicional de la tri y así transcurrió el primer tiempo, el final del primer tiempo. Ecuador, cuando decidió replegarse un poco más y Venezuela equiparó el trámite, la tri tuvo un par de transiciones pero en las transiciones se evidenciaba lo que dije ahorita, la rola Rodríguez estaba completamente solo arriba. Comienza el segundo tiempo, es verdad que hay una reacción de Ecuador, ahorita estaba viendo que en conferencia de prensa Félix Sánchez dijo que le gustó mucho el segundo tiempo del equipo, me parece a mí que está exagerando demasiado porque tampoco fue un segundo tiempo maravilloso ni nada por el estilo, pero Ecuador sí reaccionó en cuanto a que por lo menos adelantó el bloque y al inicio del segundo tiempo quiso hacer una presión alta, algo que no había intentado todavía en todo el primer tiempo. Hizo la presión alta a la tri, eso le sirvió para ganar un poco de superioridad posicional en la cancha, el bloque de Ecuador estaba más adelantado, lucía más fuerte el equipo ecuatoriano, se activó Moisés, tuvo por ahí la que mencioné ahorita que la picó por arriba, tuvo por ahí también la que le filtró a Cifuentes, que José Cifuentes pateó y la atajó Romo muy bien, Venezuela respondió con un remate de rondón, pero el resto del segundo tiempo estuvo bastante cortado por faltas, por múltiples cambios de un lado y del otro, los cambios de Félix Sánchez realmente fueron muy posicionales, sacó a Rodríguez por campana, perdón, es decir, nueve por nueve, tácticamente no modificó gran cosa, sacó a Kendri por Mena, también extremo por extremo, tampoco modificó gran cosa, más adelante sí decidió patear un poco el tablero, pero ya lo último, minuto 86, sacó al zorro de Sornosa y metió a Johan Julio, ese podría ser un cambio disruptivo de verdad, porque Julio si es un jugador que tiene la velocidad y la capacidad de rompimiento como para de pronto jugar a trasito de un nueve, y que el nueve trate de moverse y que Julio aproveche los espacios que quedan libres, que es lo que mencionaba ahorita, que fue lo que careció, fue de lo que careció Ecuador en el primer tiempo de este partido, pero ya lo metió al minuto 86, y ahí, la verdad muchachos, ¿para qué no? y más adelante metió un cambio al minuto 92, donde sale Sifu, y entra Julio Joa Ortiz, cambio en el cual me pareció que quería como ralentizar el partido, habían dado nada más tres minutos, me pareció muy poco en lo personal, pero el técnico que te mete un cambio al 92 es como que está cómodo con el empate, esa fue la sensación que me dio a mí a lo último, que Félix Sánchez vio que su equipo estaba careciendo de cierto funcionamiento, pero nunca quiso en el segundo tiempo arriesgar en exceso, es como que el punto para él, en su mente, no caía mal de ninguna manera, y creo que, repito, con su forma de hacer los cambios, que fueron cambios más que todo a la segura, se evidenció esto que estoy diciendo, él estaba cómodo con el punto, no funciona todavía bien la tri, esa es la conclusión, defensivamente es un equipo que igual tiene mucha fortaleza, porque tiene buenos centrales, los laterales responden en medio de todo, entrarle a Ecuador no es sencillo, anotarle a Ecuador no es sencillo, creo que esa puede ser como el punto más positivo, que podemos rescatar a este equipo de Félix Sánchez Vaz, pero de cualquier manera, en lo ofensivo sigue debiendo bastante, en las fechas anteriores, mucho pelotazo, poca elaboración en corto, esta vez si hubo elaboración en corto, pero no hubo profundidad, tampoco precisión, y me parece que hay que balancear mejor la plantilla, para que el 9 no esté tan solo, y que si tenés buenos pasadores, hayan también buenos receptores, es un complemento, es un balance, tenés mucho de lo uno, y poco de lo otro, no te sirve, igual si fuera de la manera contraria, si tuvieras muchos delanteros allá arriba, corriendo, picando, pero nadie que los abastezca, nadie que los pueda alimentar, nadie que les filtre un pase, pues tampoco serviría, ¿se entiende lo que digo? Llegamos al final del video, suscríbanse al canal de YouTube, sígueme en la cuenta de Facebook, denle un like a este video, de igual forma, la persona que quiera, y tenga la capacidad económica, puede donar un dólar, para este canal, a través de Patreon, que el link de Patreon, está en la sección de comentarios, o a través de YouTube, acá abajito, donde hay una pestaña, que tiene, el signo de dinero, y que dice, gracias en español, o thanks en inglés, sígueme en TikTok, que aparezca como, juancamilocastillo.tv, gracias por todo, y nos vemos en un próximo análisis, de la tri.